Spider-Man No Way Home El otro día vi en TikTok teorías conspirativas de esta película de locos Y tengo miedo por ver si una de esas teorías le atina Porque tienen mucho sentido, ¿eh? Tengo miedo ¡Ah! De locos Desde que me fui bit by that spider Solo tengo una semana Cuando mi vida se siente normal Esa fue cuando te encontraste Cuando te encontraste ese spell Cuando te encontraste a todos los que olvidaste Los Spider-Man Empezamos a obtener algunos visitantes De todos los universos Hola, Peter No, no ¿Qué mierda? ¡Ah! Oh, my God 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 Thank God I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there We need to send them back So, Scooby-Doo this crap You know, all this is kind of your mess I know a couple of magic words myself Starting with the word please Please, Scooby-Doo this crap You're flying out into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry, kid Yeah, me too Don't Look, there has to be another way There isn't They're a danger to our universe Do not have to take this away from me Peter You're struggling To have everything you want While the world tries to make you choose This is all my fault I can't save everyone No, 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 no No What's happening? They're starting to come through And I can't stop them December 17th Exclusively in movie theaters Tickets on sale November 29th Spider Monday Andro Garfios ¿Hola? ¿Dónde está Andro Garfios? Que le diga Amigo Cuidado Porque ya me ha pasado ¡Qué increíble! No me muero Me muero Me muero Te necesito ¡Ah! Escúchame una cosa Necesito ver esto Yo necesito ver esto O sea Yo no Yo me niego A seguir viviendo Hasta que yo no vea esto O sea Yo no sé cómo vas a ser Marvel Te jodes Corre con los riesgos No me interesa lo que hagas Yo no voy a ser Me niego a seguir viviendo Voy a pasar un mes entero Como un vegetal Simplemente Hablemos de teorías conspirativas Esta es la teoría Que me tiene comiéndome Toda la cabeza Llega Peter Parker A los aposentos De Doctor Strange Y le pide que haga Un Un coso Un hechizo No sabría realmente Cómo llamarlo Y A Doctor Strange Le dicen No lo hagas Que no Que vas a Que no me da la gana Le dicen No Pero Doctor Strange Dice Mira Peter Parker Me lo está pidiendo Pues yo lo hago Con todos mis Dos cojones Que me cuelgan aquí morenos Los hago Los hago Lo hago Hace el hechizo Y sale mal Y se lía Se lía ¿Vale? Se lía Se lía Se lía Se lía Se lía Se lía por completo Todo empezando Por ese hechizo Es lo que Entendemos hasta ahora Con lo que tenemos De los trailers Hay dos teorías La primera Que esto Y todo esto Que se lía Y tal Es un plan De Doctor Strange O sea Que está todo Calculado Que todo esto Tiene que salir así Para saber Qué coño Cuál es la intención De este señor Realmente no sé Cuál sea la intención O Que ese No sea Doctor Strange Porque la cosa está Si alguien Que es amigo De Doctor Strange Que sabe De la movida De todo esto De las líneas Del tiempo Del espacio De la realidad Y tal Le dice No lo hagas Que va a salir mal ¿Por qué coño Doctor Strange Le hace caso A un niño De 16 años? Entonces está la teoría A partir de este momento En el que él acepta Cuando le dicen Que no O no es Doctor Strange O es Y tiene un plan Sea cual sea El resultado Sé que me va a encantar Este trailer Me ha dejado Un poquito Con la cuca Abierta Y pues nada Estoy ansiosa De ver Y vamos a ver Al final Es que sé Que va a cumplir Mis expectativas Yo nada más Estoy esperando Marvel Te amo Marvel te amo Te amo Con todo mi ser Con toda mi existencia Es que no existe Nada más bello Que Marvel Y el que diga Lo contrario Pues está muy Muy equivocado Es que yo soy De DC Pues tienes un criterio De mierda Que lo sepas Vale Que ya sabemos Que la vida Se le estaba yendo A la verga Que la gente supo Que Peter Parker Era Spider-Man Y que toda la verga Vale Y aquí es cuando Él va Hacia Doctor Strange Para pedirle ayuda Ahí está Pero a él Le dicen No lo hagas No lo hagas Y él Me lo paso Por mis cojones morenos Y va Y le hace el favor Al coñito Ahora Otra cosa Ojo El hechizo Sale mal Porque yo no sé En el primer Creo que fue En el primer trailer Lo hicieron ver Que era Que había salido mal El hechizo Yo no estoy diciendo Hechizo Pero capaz Si no es esa palabra Porque como que Peter estaba hablando Y hablando Y preguntándole cosas Y no sé qué cosa Que tal Y Pero después Como que Se descubrió Que no había sido Porque Peter Parker Estaba hablando Sino que había salido mal Por otra cosa La cuestión es ¿Salió mal Por otra cosa? ¿O realmente salió bien? Y es uno de los Plan de Es que Es que Es que Dime Hello Peter En el oído Guapo Quizás Suele amar Hombre Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Esto aquí Esto aquí Me ha dejado El culo abierto Me lo ha dejado Tan abierto Como una iglesia No Peter Parker I'm sorry What was your name again? Doctor Otto Octavius Octavius Wait no seriously What's your actual name? There are others out there We need to send them back So Scooby-Doo this crap You know All this is kinda You're a mess I know Couple of magic words myself Starting with The word Please Please Scooby-Doo this crap You're flying out Into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry kid Yeah me too Spider-Man Calls Doctor Strange O sea Hola O sea Hola Que me voy a volver loca Que me estás contando Como que un Versus De locos O sea De locos Don't Look there has to be another way There isn't There's a danger to our universe You're not gonna take this away from me Peter You're struggling To have everything you want While the world Tries to make you choose This is all my fault I can't save everyone ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que se repita la historia? Yo creo que por ahí van los tiros Eh Nini Yo creo que por ahí van Es que yo de verdad Sabemos Eh Por algunos spoilers Que se han salido De donde no debían Sabemos varias cosas ¿Vale? Que no voy a mencionar Porque tampoco quiero spoilers Y tal O quiero yo divulgarlos Pero lo sabemos Un secreto a voces Eh Es que Imagínate Ese detallazo Que no se menciona Ni se muestra Ni nada Ni nada En el trailer E igual Estará En la película Imagínate Ese detalle Que se ha Que se ha salido Como spoiler Imagínate Los que no Es que Dios Me voy a morir Me voy a morir Increíble No No